¿Qué elementos componen una computadora? Te lo explico en un minuto. Todo parte de una placa de circuitos grandota llamada Motherboard o Tarjeta Madre. Este es el eje del funcionamiento del PC, ya que aquí se alojan y comunican el resto de componentes como el procesador o CPU, que es el cerebro de tu computadora y quien realiza los cálculos y tareas que le pides. Aquí debes saber que hay dos principales marcas, Intel y AMD, cada una con su propio tipo de socket, que es donde va conectado el procesador. A un lado están las memorias RAM, las cuales tienen la función de alojar temporalmente archivos que necesita el procesador y así no tener que pedírselos directamente al sistema de almacenamiento, ya sea un disco duro mecánico o una unidad de estado sólido. En esto se almacena el sistema operativo de la computadora, junto con todos tus archivos, así que son importantes. Todos estos componentes son alimentados por una fuente de energía y a su vez son alojados en un gabinete, que es la caja donde metemos y acomodamos todo para que quede protegido y ventilado. Existen componentes adicionales para mejorar los equipos de cómputo, como son las poderosas tarjetas de video. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.